Partido Liberal. Señora Nilda, tiene un minuto treinta segundos ahora. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad. Soy Nilda Beatriz Sena de Molina, candidata en primer término a concejal por el Partido Liberal. Con respecto a mi historia personal, estoy casada, tengo cinco hijos y dos nietas de siete años cada una. Soy docente hace treinta y tres años, ocupé cargos de maestra de grado, de preceptora, de vicedirectora, de directora. Y actualmente, desde el año 2009, soy supervisora escolar. Estoy empezando a participar en política, llevo un año en este camino y bueno, creo que me gusta escribir, me gusta leer y también en esta oportunidad comprometerme más e involucrarme más con las cuestiones que hacen a la comunidad donde vivo. ¿Listo? Listo. Está, bueno, ahí ya le sobró un poquito de tiempo, así que perfectamente presentada la señora Nilda acá en el debate. El señor Elcidio Navarro, que tiene un minuto y treinta segundos para su presentación en este debate a partir de ahora. Bueno, buenas tardes a los oyentes y muchas gracias por la invitación y dejarlo presente. Le agradezco que hayan venido, pues yo como director de esta radio, le hago la bienvenida. Gracias. Este, yo soy, ya me conocen, soy el Cidio Nicolás Navarro, nací en este pueblo. Bueno, acá me comencé de muy abajo, tengo sexto grado rural, pero me gusta incursionar en la política para poder hacer algo por este pueblo, ahora que ya a la veje viruela, como dice uno, pero no quiero irme de este mundo sin hacer un bien para este pueblo. Este, mi trayectoria como político, la verdad que hace un año también, como la señora, estuve un poquito en política, un año o dos. Este, siempre con la finalidad y siempre ayudé a los políticos para ver si este pueblo salía adelante, pero al ver, al ver que esto no iba para adelante, tomé la decisión ahora de aceptar una concejalía. Yo soy, estoy en primer lugar, concejal del Partido Nuevo, trabajando un poco para 2017, porque viene Tato Romero Ferry como candidato, entonces quiero hacerle un aporte y hacer una base de votos para que él venga con mucha fuerza más. Es todo. Muy bien, vamos a tener a la señora Roxana Encina, que va a tener su minuto 30 segundos, a partir de ahora. Buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación. Soy Roxana Encinas, nació en San Luis de Palmar, realicé y culminé mis estudios primarios y secundarios acá en el pueblo, luego fui a la Universidad Nacional del Nordeste, donde tengo el título de escribana pública nacional, profesión de la que vivo hace más de 18 años. También soy escribana del gobierno de la provincia de Corrientes, trabajo en la escribanía mayor de gobierno desde el año 1997. Antes de eso había sido profesora en el nivel secundario en la Escuela Martín Miguel de Güemes. Estoy casada, tengo 40 años, mi esposo se llama Sebastián, y tengo dos hermosos hijos, Agostina, de 11 años, y Sebastián Emanuel, que tiene 9 años. Pertenezco a una familia que siempre enarboló la bandera radical desde sus inicios. Mi padre, desde el inicio de la democracia y del comienzo del año 1983, fue radical y fallece siendo concejal del Partido de la Unión Cívica Radical. Tengo cuatro hermanos, perdón, tres hermanos, Pedro, Ana y Miriam. Y mi madre, que también hasta hoy en día practica la vida política a través del Partido de la Unión Cívica Radical. Y enarbolamos la bandera del doctor Ricardo Colombi, que es nuestro representante a nivel provincial. Muchas gracias. Ahí llegó el tiempo. Bájenme un poquito. Y ahí se le solucionó un poquito. Vamos a la presentación de la cuarta candidata concejal, la señora Noelia Herrera, que tiene su minuto 30 segundos a partir de ahora. Buenas noches, gracias por este espacio. La verdad que contento de poder vivir esta experiencia que es nueva para nosotros. Mi nombre es Noelia Herrera, tengo 38 años. Hace un año y medio trabajo en el área social del municipio. Hace un año y medio empecé a participar activamente en lo que es política. Si bien vengo mamando la doctrina peronista desde la cuna, porque soy hija de padres peronistas y nietas, de abuelos peronistas, así que tengo la doctrina peronista en la sangre, en el corazón, en el alma y en las convicciones sobre todo. Venimos trabajando en el área social, lo que me lleva a conocer toda la problemática de mi pueblo. Tengo dos hijas hermosas, Nazarena y Guillermina. Nazarena tiene 11 años, Guillermina tiene 4. Estoy en situación de tesis de la carrera de Relaciones Laborales. Carrera que también me apasiona, porque estudia todo lo que tiene que ver al hombre en situación de trabajo. que por decisiones de la vida y poner prioridades me llevó un poco más de tiempo, pero he decidido concentrarme en la crianza de mis hijas y no sacarle tiempo a ellas. Así que vamos estableciendo prioridades. Y la verdad que emocionada de estar acá, contenta. La mayoría de las personas me conocen, yo toda la vida vivía acá en San Luis, nacía en San Luis y estudié acá en San Luis también en la primaria y la secundaria. Así que espero poder seguir adelante en esta empresa. Tiempo. Dos minutos. Déjenme que le arreglo el... Ahí está. Vamos a arreglar el reloj. Bueno, la pregunta es, ¿por qué quieren ser candidatos a concejales? Esa pregunta la van a responder todos por igual. Van a tener dos minutos para contestar esta pregunta. Como dijimos recién, va a iniciar... Ahí está, ahí se arregló, ahí me gustó. Va a iniciar esta ronda la señora Nilda Sena del Partido Liberal. Señora Nilda, tiene dos minutos a partir de ahora. Muy bien, gracias. Quiero ser concejal, quiero ser concejal porque el partido me confió esa responsabilidad. Creo que es una deuda de muchos años, tal vez gracias al Partido Liberal. Mi mamá tuvo trabajo hace mucho. Y bueno, es una deuda que tenía con el partido. Y también por la confianza que el partido, a través del comité departamental, me ha otorgado. Porque fue elegido democráticamente mi candidatura. Entonces, para mí también es una responsabilidad que todo el comité haya confiado en mí para poder desempeñarme como concejal. Aparte de eso, creo que a través de la concejalía, a través del Consejo Deliberante, puedo hacer cosas que como ciudadana comuna a lo mejor no puedo. Si bien, dentro de todas mis posibilidades, colaboro permanentemente con las necesidades de muchos sectores, especialmente los niños de las escuelas, que es mi ámbito laboral, creo que con el cargo de concejal hay muchas cosas más que uno puede hacer si trabaja con responsabilidad y es criterioso en las medidas y se trabaja con consenso con los demás concejales. Para mí es muy importante ocupar el cargo de concejal porque podemos demostrar que el Consejo Deliberante puede mejorar su imagen. Una imagen que por ahora la gente tiene muchas dudas. La gente piensa que el concejal solamente va, se sienta y no hace nada más. Entonces, tenemos que demostrar que realmente somos capaces, que podemos hacer mucho más que eso. Y bueno, con ese, levantar esa imagen del consejo y seguramente con eso mucha gente más va a querer ser concejal. Dar mi aporte desde el conocimiento y la experiencia que tengo, dar mi mejor aporte para eso. ¿Listo? Listo. Bueno, concejal al señor El Cidio Navarro. Va a tener dos minutos para contestar la pregunta a partir de ahora. Linda la pregunta, ¿por qué quiero ser candidato? Bueno, yo pasé por, digamos, he visto muchas cosas de lo que hacían los concejales en dos periodos consecutivos. El periodo anterior he visto los balances y me han parecido una barbaridad. Ahora estoy viendo, visto el balance de ayer, que aprobaron los concejales y me parece otra barbaridad. Entonces, fue suficiente el anterior para que yo tome la determinación de candidatearme y fue elegido por, en forma democrática, como hizo la señora, por el partido, por el PAN. Bueno, yo quiero ser concejal para poder poner un poquito freno a esto, como decía la señora, que el consejo está muy, muy mal visto. Creo que puedo colaborar con la ayuda, por supuesto, de los demás colegas, sin que nadie entre levantando la mano antes de discutir y analizar cada caso. Yo sí quiero decir que yo la mano muy difícil la levanto, si hay cosas raras. Para las cosas buenas estaré presente y lucharé para eso. Entonces, creo que desde ahí yo puedo ayudarle al compoblano a mejorar esto, porque creo que con una pequeña presión a la honrade y a todo lo que se viene hablando de cosas malas, podemos obligar al Ejecutivo a que haga algo más por nuestro pueblo. O sea, distribuir mejor la plata y acompañar, por supuesto, en las obras que sean buenas. Así que yo creo que voy a, minuto a minuto, voy a pelear ahí dentro del consejo para que las cosas se hagan bien. Listo, terminado. En torno a la señora Roxana para contestar la pregunta. La primera pregunta todavía de esta primera ronda que tenemos de preguntas. Así que, señora Roxana, tiene dos minutos a partir de ahora. Bueno, Walter, yo voy a dividir mi respuesta en dos partes. ¿Por qué quiero ser candidata, por un lado, y por qué la gente me tiene que votar desde su voluntad soberana? Quiero ser candidata a concejal porque me siento absolutamente libre, desde dos aspectos. Desde el aspecto intelectual, porque estoy preparada para esto. Me preparé en toda la vida para llegar a ocupar este lugar de concejal. Y porque creo que también no soy sobornable, ni desde lo mental, ni desde lo económico. Vivo de mi trabajo desde hace 18 años. Y la gente sabe que me encuentro en mi estudio todas las tardes. Que me levanto todos los días, desde las 7 de la mañana que trabajo, hasta las 21 horas. Y que me tomo 15 días de vacaciones en el año. O sea que eso es por ahí un ejemplo. No sé si para la gente de mi edad o para la gente mayor, pero sí para los jóvenes. Para saber que desde el estudio, desde el trabajo, desde la constancia, desde la perseverancia y desde la tenecidad, se puede salir adelante. ¿Por qué quiero ser candidata también? Porque quiero retribuir la confianza que mi pueblo me dio. Porque creo que estoy absolutamente capacitada para el desafío. Porque quiero controlar cómo y en qué se invierten los fondos municipales. Por ahí eso de... Generalmente el abogado, por ejemplo, compromete una gestión. Nosotros lo describamos, comprometemos un resultado. Y es ese resultado del contralor efectivo el que quiero llevar a cabo. Y por qué la gente me tiene que votar. Porque conozco los problemas de la gente. Porque los escucho todos los días. Porque cuento con el apoyo del gobernador Ricardo Colombi. Para traer las soluciones a San Luis del Palmar de muchas cosas que hacen falta. Por ahí ser ese nexo de comunicación. Desde el gobierno provincial hacia el gobierno local. Y para... Porque tengo experiencia, porque tengo firmeza, porque tengo honestidad. Y porque me siento absolutamente preparada y estoy convencida de que cuento con el apoyo y la confianza de mucha gente de mi pueblo. Tiempo. Ya en cuarto término va la señora Noelia que va a tener sus dos minutos a partir de ahora. Bueno, yo quiero ser concejal porque sé que desde el Consejo Deliberante puedo seguir aportando. Como lo vengo haciendo hace un año y medio. Porque conozco la problemática del pueblo. Porque lo venimos caminando día a día. Porque venimos escuchando a todos los vecinos día a día. Porque los sanluiseños, especialmente los más necesitados, van a encontrar en mí alguien que los escuche, los contenga. Y trate de solucionar las inquietudes. Por lo menos de gestionar. Y de saber hasta dónde se puede llegar en la solución de las mismas. No comprometen en soluciones mágicas y en respuestas fabulosas que no van a llegar. Sí en lo real, sí en lo que se puede trabajar. Porque quiero seguir trabajando desde adentro con los vecinos en base a mis convicciones. Tratando de fomentar la participación ciudadana. Para que cada uno de los ciudadanos también tomen parte y sean responsables de lo que el Consejo hace. Porque me molesta cuando la gente dice que todos los políticos son deshonestos y son corruptos. Porque acá hay muchas personas que tienen familias y que vienen de familias honestas. Y que son incorruptibles y que no se mueven de sus convicciones. Ni por un cargo, ni por nada. Sea en dinero, sea en lugares, sea en contacto. Entonces, quiero revalidar el trabajo que venimos haciendo. Quiero potenciar nuestra identidad como ciudad. Desde la participación ciudadana. Sé que el Consejo es y debe ser una herramienta para el servicio del pueblo. Y va a ser nuestra función, si la gente quiere, servirle desde ese lugar. Así que si realmente quieren y creen, les pedimos la oportunidad de que nos den la posibilidad de estar en el Consejo. Para poder servir, sobre todo, a la gente que más necesita. Y para incluir a San Luis en una provincia y en un país grande. Nada más. Muy bien. Una pregunta, obviamente, también para todos los candidatos aconsejales. ¿Cómo piensan que se puede mejorar nuestra ciudad? Esta es la segunda pregunta. La van a contestar todos, obviamente. Van a tener sus dos minutos. Ayudamos. Bueno, gracias. Señora Nilda, tiene dos minutos a partir de ahora para contestar la pregunta. Bueno, yo creo que nuestra ciudad se puede mejorar. Confío plenamente en eso. Y por eso estoy en este lugar que estoy actualmente. Porque sé que existen personas capacitadas, personas idóneas que pueden conducir el municipio, conducir el consejo deliberante. Y que pueden relacionarse con los vecinos, que pueden lograr la participación, la unión. Recién hablábamos justamente antes de empezar el programa de la unión. Creo que es un concepto fundamental. Si no nos unimos todos en objetivos comunes a partir de las cosas que nos unen, a partir de las cosas en que coincidimos, va a ser muy difícil que se pueda concretar cualquier mejora. Es fundamental, en este caso, que todos colaboremos, que cada uno aportemos. Y estando en el consejo deliberante, también lograr que la gente que en este momento está un poco descreída, desganada de la política, como decía recién Noelia, puedan acercarse, puedan entender que hay oportunidad, que hay posibilidades de participación. Es nuestra responsabilidad, en caso de ser concejal, es nuestra responsabilidad abrir la puerta a la participación. Únicamente con unión, con voluntad y con trabajo se puede mejorar la ciudad. Muchas cosas se pueden hacer en cuanto a infraestructura, en cuanto a necesidades sociales, comunitarias, pero eso se tiene que trabajar con la gente. Solamente desde el consejo deliberante va a ser muy difícil, porque la participación es lo que hace que la gente se encuentre de manera activa, que la gente activamente participe y de esa manera se puede lograr el mejoramiento de la ciudad. Con proyectos, con ordenanzas que respondan a las reales necesidades. No solamente proyectos para que queden olvidados o ordenanzas que queden guardadas, sino que realmente se ejecute. Por eso el consejo... Tiempo. Disculpe. Le va a tocar al señor Elcidio Navarro, ¿eh? Seguramente a mí me va a sobrar mucho. No sé. Vamos a ver. Tiene dos minutos para contestar la pregunta a partir de ahora. Bueno, para mejorar nuestra ciudad en principio, todos los concejales tenemos que estar de acuerdo. Eso es fundamental, porque si no es imposible ir para adelante. Porque los concejales lo único que hacen es presentar proyectos y si tienen mayoría se aprueben y si no estamos en la luna. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? Yo creo que los concejales tenemos que unirnos y hablar con el intendente y trabajar con el intendente y salir a caminar las calles todos los días. O sea, en los barrios lo más necesitado, ahí tendremos que estar todos juntos, me parece, porque esa es la manera de colaborar con la gente humilde, con la gente que necesita. Nosotros solo en el consejo y no nos aprueban nuestros proyectos, creo que la mayoría la que decide siempre, pero creo que vamos a luchar y creo que la señora Lila veo que tiene mucha voluntad y lo estoy viendo muy bien parada para estar unido y para luchar. Yo creo que acá los cuatro estamos. Por ahí el oficialismo va a ser un poquito más duro, pero bueno, va a manejar líneas de arriba, pero bueno, en fin, eso es la política. Pero podemos mejorar de muchas maneras. Podemos mejorar salud, podemos mejorar la necesidad de esas pobres gentes que uno va alrededor del pueblo, que están con sus chicos enfermos, necesitamos un poco más de remedio, más de salud, más de médicos. Creo que lo más importante es porque la gente agradece más cuando vos le atendés en la época, en las situaciones difíciles que son las enfermedades de los hijos, principalmente la criatura. Ese es un avance que tenemos que trabajar entre todos y aparte de eso, por supuesto, San Luis necesita un montón de cosas, falta todo, un 99%, hay un 1% que está bien y el resto está todo mal. Entonces tenemos que juntarnos y trabajar. Eso no es trabajar y trabajar, otra cosa no hay. Muy bien, Roxana, Roxana Encina, que va a tener sus dos minutos para contestar la segunda pregunta de esta ronda. A ver, señora Roxana tiene, si puede agarrar aquí el micrófono, muchísimo mejor. Ahí le voy a agradecer porque se le escuchaba un poquito más. Bueno, escuchando al común de toda la gente de todos los barrios, creo que mi primer proyecto será presentar un plan de obra pública estratégico y que sea factible de cumplimiento en el tiempo, en razón de los ingresos genuinos y de la coparticipación que recibe el municipio. El sentir popular se queja el 99% de las personas del tema de las calles y de la recolección de residuos. Eso en una primera instancia. El tema de la construcción de una rotonda en el acceso del pueblo y luego una rotonda también lo que sería misiones y ruta 5 para evitar la colisión de autos, de vehículos y de accidentes de todo tipo. Otro proyecto que me encantaría hacer es una planificación urbanística. O sea que la municipalidad con los fondos genuinos también pueda destinar para expropiar terrenos, por ejemplo en la zona del barrio de Cáritas o del barrio Santa Elena donde hay inmuebles de carácter privado que el municipio podría adquirir y hacer una planificación urbana, subdividir. Y hay muchas personas que tienen recursos genuinos porque tienen empleos con ingresos como por ejemplo policías y docentes que pueden pagar una cuota y adquirir un inmueble donde haya una planificación urbanística real. También me encantaría promocionar nuevas carreras en el nivel terciario. El gobierno provincial ya se comprometió a que en razón de los requerimientos del alumnado va a traer una nueva carrera en el Instituto de Formación Docente en razón de la demanda del alumnado y de lo que ellos elijan conforme a la vocación mayoritaria. También me encantaría crear y formar la Cámara de Comercio de San Luis del Palmar. O sea, San Luis del Palmar, una de las fuentes de ingresos genuinas del pueblo son los negocios que son mayoría de empresas y sociedades familiares para que ellos reciban todos los beneficios y las exenciones que del gobierno provincial se les puede facilitar y del Banco de Corrientes también se le puede facilitar. Tiempo para responder la pregunta. Vamos a poner ahí en pantalla. Ahí está. Señora Noelia tiene dos minutos para responder la pregunta a partir de ahora. Bien. Yo sé que se puede seguir mejorando. Cuando dice ciudad se refiere a todo el departamento. Señor, ¿no es cierto? Señor Walter. Cuando dice ciudad es todo el departamento. Claro. No me quiero olvidar de la zona rural. Sé que se puede mejorar todo el departamento de San Luis del Palmar. Sí necesitamos trabajar en conjunto. Sí necesitamos trabajar mancomunadamente y consensuando, sobre todo, aparte de con el intendente, con el gobernador de la provincia, porque como decía el señor Salud, la verdad que no está bien Salud. En el área de carreras terciarias, venimos de un abandono de los edificios de hace más de 12 años. Desde el municipio tenemos dos áreas de salud, el SIC en el barrio Itatí y el Inmaculada, que atiende muchísima gente por día. Y la construcción que en diciembre se inaugura el nuevo SIC en el Santa Catalina. Así que yo creo que reconocemos el tema de las calles, es una de las críticas y es una de las fallas de la gestión que seguramente se van a tomar cartas en el asunto. Así que yo creo que desde ahí vamos a poder mejorar. Sí podemos consensuar con el gobierno de la provincia si ayuda a que esta ciudad realmente sea una ciudad pujante, sea una ciudad progresista, que no sea una ciudad abandonada, que después de 12 años de gestión sigan en las mismas condiciones. Entonces yo creo que la ciudad, el departamento y la zona rural se pueden solucionar. Hay rutas, hay rutas que deben mejorarse. El tema de los accesos corresponde a vialidad provincial, si no me equivoco, no corresponde al consejo ni al intendente. Creo que, no estoy segura, sería cuestión de corroborar que el tema de dos accesos no se puedan hacer dos rotondas en un pueblo. Pero sé que trabajando juntos y cuando hay cosas para solucionar y sacar adelante al pueblo, consensuando y llevando realmente las cosas. Tiempo. Primera que va a contestar la pregunta la señora Nilda. Lo vamos a preguntar, ¿qué proyectos tiene? Sáqueme la musiquita, por favor. Ahí está. ¿Qué proyectos tiene para mejorar nuestra ciudad? Esa es la pregunta, obviamente va a ir para todos los candidatos aconsejales. Van a tener dos minutos nuevamente para responder la pregunta. Va a empezar la señora Nilda del Partido Liberal. A partir de ahora tiene dos minutos, señora. Muy bien, gracias. A fin de optimizar el tiempo para no quedarme con la gana de decir cosas, quiero leer. Aclaro que este es el folletito que entregamos en cada una de las casas. A pedido de algunos vecinos, alguna familia, ampliamos un poquito. Yo elaboré juntamente con el grupo de candidatos aconsejales por el Partido Liberal algunas líneas de acción generales dentro de cada una de las áreas de gestión. Por ejemplo, en el área social, económica y productiva, tenemos apoyo a iniciativas populares de carácter productivo. Como decía, hoy nos interesa mucho la participación. Que no seamos nosotros los que tomemos la decisión por el pueblo, sino que ellos puedan participar en su propio mejoramiento de las condiciones de vida. Entonces, darle esa opción, ese asesoramiento, esa orientación para que puedan tener sus propios proyectos. Gestión administrativa y mediación entre instituciones y organizaciones de la comunidad. Por ejemplo, el hospital y salas de atención a la salud. O sea, ser un mediador. Poder facilitar el acceso a esos centros de salud o a otras instituciones u organismos de la comunidad porque por ahí la persona va, espera mucho tiempo, no le dan la atención. Entonces, acompañarlo a la vez que sea necesario porque las personas merecen mucho respeto. Presentación de proyectos en el Consejo Deliberante sobre presupuesto y distribución de los recursos. Este es un tema sustancial. El tema del presupuesto, la distribución de los recursos tiene que pasar por un análisis muy minucioso del Consejo Deliberante. Tenemos que ser muy responsables para aprobar el presupuesto y tenemos que hacer propuestas para la distribución de esos recursos. El acompañamiento a los eventos sociales, religiosos y solidarios que surjan de los distintos grupos sociales, de los distintos barrios. Trabajo cooperativo y colaborativo con programas y proyectos nacionales y provinciales. Tiempo, el señor Elcidio Navarro, candidato del Partido Nuevo. El señor Elcidio tiene dos minutos para responder la pregunta a partir de ahora. Para mejorar nuestra ciudad en principio, yo voy a presentar un proyecto para, a través de la UNED y de acá de la municipalidad, por supuesto, para traer una cártera universitaria, para que nuestros jóvenes no vayan y estén hasta las 11 o 12 de la noche. Entonces, es el primer proyecto que voy a presentar. El segundo proyecto que voy a presentar para qué? Para que nuestro pueblo ande mejor. Porque plata hay, así que creo que se puede hacer. Es el tema de salud. Hacer una clínica municipal. Yo voy a facilitar el edificio, si me llevan el apunte, el ejecutivo municipal y los demás concejales me acompañan. En calidad de préstamo, por 10 o 15 años, tengo el edificio para eso. Porque creo que en San Luis estamos muy faltos, muy faltos, muy faltos. La verdad, si no se arregla un poco con el gobierno provincial y que de última entregue el hospital, si no van a mejorar eso, que entreguen al municipio o no sé. Pero yo voy a presentar un proyecto para hacer una clínica municipal con la ayuda del edificio. El otro, lo que yo voy a presentar en otro proyecto, es la policía municipal. Y un proyecto por asfalto, que plata hay para hacer asfalto. Y sé cómo hacer. El otro es, bueno, esos son creo que los más fundamentales y después por trabajar con la gente que quiere hacer el bien para el pueblo. Con los concejales que están predispuestos a mejorar nuestra ciudad. Otra cosa, creo que va a ir saliendo después más adelante. Muy bien. Señora Roxana Encina, candidata por la UCR. Señora Roxana, tiene dos minutos a partir de ahora. Bueno, respondiendo a la pregunta de qué proyectos tengo como para mejorar nuestra ciudad y nuestro pueblo, por ahí creo que el tema de la promoción del trabajo genuino, partiendo desde el trabajo digno y desde la educación, todo se puede mejorar generando fuentes de trabajo dignas, desde, como le decía anteriormente y se poniendo a la anterior pregunta, la instalación de un parque industrial. El gobierno de la provincia de Corrientes, a lo largo y a lo ancho de toda la provincia, está implementando el desarrollo del trabajo genuino. Por eso, por ejemplo, el caso de Utraza, aquí en el gobierno de la provincia, apoya comprándole los productos que elaboran directamente y facilitándole todas las tareas desde lo que le compete al gobierno provincial. Yo valoro mucho la actividad que realiza esa cooperativa porque brinda trabajo y dignidad a muchísimas familias sanluiseñas. También el efectivo cumplimiento de las normas de tránsito, en lo más mínimo desde la educación vial en adelante, porque creo que, como dije una primera vez aquí en esta radio, la familia es la que educa y la escuela y el resto de las personas en las instituciones son las que forman a los niños. Entonces, formar a nuestros hijos en la educación vial y ser también nosotros respetuosos de esas normas. El tema del cumplimiento del contador del registro de proveedores del municipio, el cumplimiento del contralor de las declaraciones juradas patrimoniales de todos los funcionarios, controlar el sistema de contratación de la municipalidad. El municipio está adherido a la ley de contrataciones del Estado y verificar que efectivamente se llamen a licitaciones públicas o privadas en el caso de obra determinada de envergadura para que realmente los recursos que llegan hasta el municipio sean optimizados en cuanto a su utilización y que las empresas contratadas realmente cumplan con toda la normativa legal e impositiva para emitir las facturas correspondientes a la hora de la culminación de la obra o en los tramos correspondientes. Tiempo. La candidata concejal, en este caso la señora Noelia Herrera, por el Frente para la Victoria, va a tener sus dos minutos para responder la pregunta. Señora Noelia, tiene dos minutos a partir de ahora. Bueno, en principio seguramente somos todas personas de bien y todas con ganas de mejorar nuestro pueblo y de llevar adelante nuestra ciudad, así que seguramente trabajaremos en conjunto con los demás candidatos y con los concejales que estén en ese momento en el consejo. Tenemos varios proyectos en mente con mis compañeros también candidatos de las distintas áreas que trabajamos en el municipio. Una es gestionar la creación de un consejo de personas con capacidades diferentes, que sea multidisciplinar, que esté a cargo del municipio, pero que puedan participar distintos ciudadanos y distintos organismos para velar sobre todo por el cumplimiento de las leyes en este sentido. Por ejemplo, el de la ley laboral, que se cumple poco acá en San Luis. Un compromiso personal que yo lo vengo trabajando hace casi dos años es con los artesanos, así que seguramente trabajaremos en el aspecto de crear un paseo artesano que sea estable y que sea característico y que pueda fomentar el turismo en San Luis. Tenemos personas que hacen arte realmente exquisitos acá, así que fomentar eso, llevar un registro de la economía social. Este sector ha generado en todo el país un millón de puestos de trabajo, tales como cooperativas, mutuales, grupos asociativos, empresas recuperadas, talleres autogestionados. Entonces un registro en el pueblo permitirá trabajar en pos de este sector. En el área rural nos preocupa mucho el tema del transporte y el tema de la venta de mercaderías en las zonas rurales no apura el tiempo. También presentar, comentar la actividad turística de la zona rural, sobre todo como ecoturismo, agroturismo, turismo de aventura, que beneficie directamente a la gente de la zona rural. También tenemos proyectos para cuidar la ecología, como por ejemplo con una inversión del municipio, poder cambiar las bolsas por bolsas reutilizables, de la bolsa de plástico para empezar con ese granito de arena y proyectos ambiciosos como un albergue deportivo. Cierta ronda de preguntas, al menos de mi parte la última. Y acá le voy a dar un regalito a los cuatro. Van a tener cinco minutos después de que termina esta ronda para seguir ampliando lo que se quedaron en esta ronda que pasó. A ver, cinco minutitos más, cada uno va a tener la posibilidad de ampliar un poquito. La última pregunta de mi parte. ¿Cómo llevarán a cabo, que estábamos hablando recién con el señor Alcidio, cómo llevarán a cabo estos proyectos? ¿De dónde sacarán los fondos para solventar dichos proyectos que se van a convertir en ordenanzas? La señora Alcidio va a tener dos minutos para responder la pregunta a partir de ahora. Muy bien. Creo que tiene que haber fuente de financiamiento a través del municipio, porque justamente hay un presupuesto que tiene que ser aplicado y, como decía anteriormente, ese mismo presupuesto donde nosotros vamos a participar para mejorar la distribución de los recursos. O sea, el municipio tiene que dar cumplimiento a las ordenanzas que surjan. Creo que es obligatorio eso. Y por el otro lado, también la fuente de financiamiento que va a dar como resultado la gestión que cada uno de los concejales hagan por su parte o que cada concejal haga en equipo o cada partido político con distintas organizaciones de la comunidad. Existen fundaciones, asociaciones, instituciones que pueden colaborar cuando el proyecto es bueno y necesite financiamiento externo. Entonces, la cuestión es llegar a un acuerdo de la utilidad y necesidad de ese proyecto y entonces, al cumplir la ordenanza, en la misma ordenanza puede quedar establecido la proporción que sería del Ejecutivo Municipal y la proporción que correspondería a la ONG. Las escuelas, por ejemplo, dentro de la gestión directiva, hemos logrado trabajar con ONG muy importantes que proveyó de recursos como computadoras, como internet y un montón de servicios a algunas escuelas donde yo estuve trabajando. O sea que son cosas que se pueden lograr con gestión. Muy bien, usted va a tener dos minutos para responder. No, responda lo que usted quiera. Yo le doy la posibilidad de tener dos minutos a partir de ahora. La plata se va a sacar del Ejecutivo. La ordenanza que sale del Consejo de Liderante es el Ejecutivo que tienen que poner. Pero para eso tiene que estar predispuesto el Ejecutivo Municipal, para que mejore nuestro pueblo. Pero si no tiene gana de que nuestro pueblo mejore, no nos va a ceder dinero. Es simple. Acá no hay que hablar muy en difícil para que la gente entienda. Si nosotros hacemos, como es, nosotros hacemos nuestro proyecto y en conjunto aprobamos y el Ejecutivo no pone la plata, no se hace nada. Así de simple, no hay que entienda a la gente. Eso es lo malo que quería decir. Bueno, Roxana, que va a tener sus dos minutos para responder la pregunta. Señora Roxana, tiene un minuto a partir de ahora. Bueno, ¿de dónde se sacarán los fondos para solventar los proyectos de ordenanzas? Como decían acá los que me precedieron en el uso de la palabra, básicamente de la coparticipación que envía el gobierno de la provincia de Corrientes. Entonces, ese monto de coparticipación no es un monto fijo, sino que va variando mes a mes. Y aparte, hay un punto extra que el gobierno de la provincia destina a todos los municipios sin distinción de banderías políticas en cuanto a la intendencia, destinado específicamente a obra pública. Por lo tanto, no hay excusas, digamos, para no hacer una obra pública en función de ese punto que ya está destinado específicamente para eso. Aparte de este recurso genuino con el que cuenta ya, que es la coparticipación provincial, también el municipio cuenta con fondos nacionales que le envían, que una vez que son rendidos satisfactoriamente en tiempo y forma, vuelven a ingresar a las arcas municipales. Y por último, el municipio cuenta con fondos genuinos que hacen al cobro de tasas, impuestos, impuestos inmobiliarios, tasas por servicios municipales, que han ampliado notablemente el marco de cobro, digamos, porque inmuebles que antes eran de carácter suburbano y por lo tanto no tributaban tasas por servicios, ahora sí lo hacen. De tal manera que existe mayor cantidad de adremas que tributan y por lo tanto mayor cantidad de flujo de ingreso de dinero en las arcas municipales. También el pago de patente por parte del Parque Automotores a nivel palmar, el cual ha crecido considerablemente en estos últimos años. En cada familia mínimo hay dos autos y una moto o dos motos, que tributan anualmente todos sus impuestos. Y también el pago de todas las tasas, por ejemplo, por habilitación comercial, el pago de tasas por un libre deuda municipal. Son todos recursos genuinos que se vuelcan a la municipalidad y por los cuales el municipio debería emitir una factura conformada en tiempo y en forma y con un posible contralor en cuanto a su numeración y no una simple copia. La última pregunta de mi parte, después ya van a tener, vamos a decidir, o sea, ustedes van a decidir si son cinco o tres minutos, ya eso lo van a decidir ustedes. Pero después van a tener un despito como para ampliar un poquito más alguna cosa que quieran decir. Mire, señora Noelia tiene dos minutos a partir de ahora. Bueno, creo que la mayoría de la ciudadanía ya está informada y sabe por qué se preocupa que en el municipio ingresa coparticipación nacional, coparticipación provincial, ingresos genuinos, fondos ojero y punto extra para obras públicas. Pero debemos regirnos por lo que dice la carta orgánica. El ejecutivo no puede decidir qué hacer con la plata que ingresa, sino que se debe regir a los porcentajes que nos dice la carta orgánica, que es nuestra ley mayor en este pueblo. Con lo que respecta a la pregunta específica que dice que cómo llevarán a cabo estos proyectos y de dónde sacarán el presupuesto, yo he venido trabajando con nuestro grupo de trabajo y el equipo técnico del municipio con muchas instituciones. Venimos trabajando hace mucho. Sabemos que lo que tiene que ver con la generación, por ejemplo, de turismo en las zonas rurales se puede trabajar con institutos como los profesores del Instituto Llano, que vienen trabajando también con los artesanos. Creemos que la inversión va a ser mínima en el municipio, por lo tanto, creo que es un proyecto que se puede llevar a cabo y puede traer muchísimos, muchísimos recursos para el área rural directamente a las personas de esta área. También, digamos, yo hablaba último de dos proyectos ambiciosos, que es el proyecto de un albergue, que nosotros no podemos traer todos los torneos deportivos acá en el pueblo porque no tenemos dónde albergar a la gente, y el refugio para mujeres en situación de violencia, que es un gran flagelo que nosotros vivimos acá en este pueblo. Eso sí se podría tramitar a través de nación y provincia y poder trabajar en conjunto con el municipio. Si son proyectos ambiciosos y no entran en el presupuesto, se puede trabajar en conjunto con el área contable del municipio para poder preverlo y que se lo incluya en el presupuesto del año que sigue. Y el otro proyecto que yo había dicho de cuidar la ecología, atraer la biodiversidad, también es inversiones mínimas. Y las demás inversiones en obras públicas, como el cordón cuneta, el asfalto... Cuatro minutos para continuar, ya ahí lo decide usted con qué quiere continuar, ¿eh? Tiene a partir de ahora... Bueno, quiero continuar con el tema de las propuestas que no me alcanzó el tiempo. En el área de educación, cultura y deporte, tenemos como propuestas charlas, conferencias y ponencias a cargo de profesionales de distintas áreas para todos los sanluiseños. Lo cultural, lo de salud, de educación vial, todo puede estar incluido ahí, haciendo esas conferencias y charlas en distintos barrios y en instituciones públicas. Reuniones barriales para capacitación sobre diversos temas de interés para la población. Como decía antes, la participación de la gente va a hacer que ellos puedan establecer sus propias necesidades y demandas y entonces el Consejo Deliberante puede gestionar que vengan especialistas a darle charlas en ese sentido. Actividades recreativas y culturales en fechas especiales de la comunidad. Hay fechas muy caras a los sentimientos de los sanluiseños y es muy importante que el municipio y el Consejo Deliberante estén presentes en esas oportunidades. Como por ejemplo, las fiestas patronales, la peregrinación, el Día de la Madre, el Día de la Primavera y del Estudiante, que para los jóvenes es muy importante. Cursos de desarrollo profesional para docentes y alumnos de los profesorados terciarios. Como usted sabe, la educación ahora tiene un perfil muy dinámico y constantemente los docentes necesitan estar actualizados y también los alumnos de los profesorados terciarios necesitan tener la capacitación para después ir a cumplir la función docente. Orientación y acompañamiento a los sectores de la comunidad para la elaboración y ejecución de proyectos con fines varios. Siguiendo lo que tiene que ver con las líneas nacionales y provinciales que decía antes, existen líneas pero que la gente por ahí desconoce. Entonces tenemos que acercarle y brindarle la orientación necesaria para que las personas puedan elaborar proyectos y puedan obtener resultados y fuentes de trabajo que están siendo necesarias. Presentación de proyectos en el Consejo Deliberante que sean de interés para la comunidad. Como decía en todo momento, lo que nosotros proponemos por un lado y lo que la gente también propone por otro lado. Que sea la suma de voluntades y de necesidades. El contacto permanente con instituciones educativas de todos los niveles y modalidades del departamento. Lamentablemente hoy la educación en la provincia no está bien. No está bien la educación. Las escuelas no tienen agua, no tienen luz eléctrica, no reciben materiales. Se hacen capacitaciones oportunamente en época de campaña política que son solamente fines que tienen que ver justamente con electoralistas. Fines electoralistas. Esa es nuestra realidad en cuanto a educación. Yo tengo 33 años en la docencia y sé que es el área que más conozco y lamentablemente debo decirlo. Área de información pública. Redes de difusión de legislación nacional, provincial y municipal para conocimiento de derechos y obligaciones de los sanluiseños. La gente tiene que saber sus derechos y sus obligaciones o de lo contrario no pueden hacer uso de ellos, ¿no es cierto? La publicidad de la gestión del concejal. El concejal tiene que dar a conocer lo que hace. Por qué hace y lo que no hace y por qué no hace. El pueblo debe saber. Como decía el señor Elcidio recién, puede ser que presentemos un lindo proyecto y no tengamos el acompañamiento de los otros concejales. El pueblo debe saberlo. La creación de la página digital del Honorable Consejo Deliberante es que así los sanluiseños pueden estar informados de las normativas que rigen nuestra comunidad. Todas las ordenanzas deben estar al alcance de los sanluiseños. Las resoluciones, las declaraciones de interés, todo tiene que estar en conocimiento y en estado público. Y no es necesario que la persona vaya al municipio a pedir eso, sino que estando ahí puede haber a las 10 de la noche, a las 12 de la noche en su horario disponible, puede acceder a esa información. También pedido de informe al Ejecutivo Municipal sobre obras y servicios públicos. El tratamiento de otros servicios que hacen... El señor Elcidio tiene 4 minutos a partir de este momento. Dos, tres cositas voy a decir. Acá hay muchas necesidades y nos estamos olvidando de los pobres. Creo que o formamos una comisión o nos juntamos unos cuantos concejales y hacemos un relevamiento y empezamos a ayudar a los pobres realmente. Porque acá hay como que estamos haciendo proyectos y yo creo que mayoría no vamos a tener, eso hay que ser sincero, pero creo que tenemos que juntar lo de buena fe y caminar todos los meses en cada barrio pobre, principalmente porque el que no es pobre no necesita tanto. También tiene sus necesidades que podremos acompañarle, pero acá hay que apuntar a los pobres y los humildes. A los pobres de los barrios que hoy están sufriendo, que están en la humedad, que están durmiendo mal, que están con necesidad de remedio, con hijos, con catarro. Yo recorrí en estos días de lluvia y es impresionante cómo están viviendo como si fuese... Bueno, no quiero decir la palabra, pero está mal. El otro, la otra necesidad que hay es muy importante, que es muy importante, son los empleados municipales. Están todos en negro. Hay gente que están 10, 12 años negros y cobrando mísero manco. Yo creo que eso hay que apuntar a que aquel empleado municipal que esté dos años trabajando, ya a ella se le conoce si es eficiente o no, suficientemente, mucho tiempo ya inclusive, y se lo ponga de planta permanente. Hay que pelear por los empleados municipales porque están muy mal. Hay gente que están emigrando de acá que van a Pasopatria a laburar porque acá no hay laburo y encima la diferencia de plata que pagan en otro municipio que es mucho más chico, quizá, o no sé cómo está la coparticipación, algún día me voy a enterar cómo es el asunto, se están yendo a Pasopatria a trabajar. Y se van en camiones, hay que verlo a esa gente que miran de acá. Entonces nuestro municipio tiene que tomar un poco más de interés. Entonces ahí es donde tenemos que apuntar en la pobreza que existe, en los empleados municipales. Y acá hay otra cosita que hay que decir. Hay que darle una mano también al museo, que es importante nuestro museo, que a veces nos olvidamos, pero tenemos que colaborar con ellos. Bueno, muchas otras cosas. Ya la señora presentó todo el proyecto que iba a presentar yo, así que ya está. Guiar, lo que a usted le parezca conveniente. No, no, ni un persona. Tiene cuatro minutos a partir de ahora, señora Rosana. Bueno, como yo manifesté desde el inicio de mi campaña política, porque esto es política, digamos, no tiene otro nombre, creo que lo que se previsita el 5 de julio es poner blanco sobre negro la gestión municipal y la gestión del gobierno provincial. ¿Qué es lo que representa el gobierno de Ricardo Colombi para toda la provincia de Corrientes? Él ha tenido tres objetivos fundamentales a lo largo de toda su carrera política y gubernamental en la provincia de Corrientes. El acuerdo político, la paz social y el orden administrativo. Creo que estos tres principios se han cumplido y se vienen cumpliendo en toda la provincia de Corrientes y hay gobierno de Ricardo Colombi por dos años más como mínimo. A partir de cumplir estos tres objetivos se consolidó la estabilidad y el crecimiento sostenido en toda la provincia de Corrientes. El gobierno de Ricardo Colombi se formó a través de un acuerdo político, una alianza denominada ECO que está conformada por 19 partidos políticos. Hay una diversidad de criterios, pero aún así prima el consenso y el diálogo. No existe ninguna tercera persona que no tiene nada que ver con el gobierno y que venga y digite qué se hace y qué no se hace dentro del gobierno de la provincia de Corrientes. Y eso es lo que se quiere también traer a San Luis del Palmar, que sea el Consejo Deliberante y sea el Ejecutivo el que efectivamente haga cumplir y vele por la ejecución de las normas. La otra conquista que tuvo el gobierno provincial es la paz social. O sea, Corrientes vive hoy un ambiente pacífico, a diferencia de la conflictividad social que puede verse en otras provincias del país. Por ejemplo, en el ámbito de la educación, muchas provincias de nuestro país no iniciaron las clases en tiempo y forma debido a medidas de fuerza y a huelgas. El gobierno de la provincia logró acordar con los gremios y dio inicio al ciclo lectivo correspondiente en tiempo y forma. ¿Por qué? Porque consensuó con todos los gremios docentes y porque se pactó un aumento salarial al básico que se iban a pagar en tres etapas. Dos de las etapas ya están cumplidas y falta una última etapa. Esto también responde a lo que es la administración previsible que tiene el gobernador Ricardo Colombi. Un gobierno que tiene las cuentas absolutamente en orden, es responsable y es previsor. No tiene denuncias de corrupción en ningún sentido. Y el gobernador Colombi hace que la gente sepa organizarse en su vida privada porque sabe cuánto cobra, cómo cobra y en qué fecha lo cobra. Y esto es absolutamente palpable por todos los docentes, por todos los jubilados, por todos los policías. O sea, el común de la gente que trabaja en la administración pública puede prever y puede organizar su vida. Lo otro importante y por lo cual considero que tienen que respaldar la gestión del doctor Ricardo Colombi es que se ha consolidado el progreso social, que se aprecie a una sociedad integrada con oportunidades desde el principal objetivo que es mejorar la calidad de vida de todos los correntinos. El pueblo, yo considero que me va a votar de dos aspectos. Me va a votar desde el corazón, porque me conoce, porque sabe cómo soy, porque soy una persona de confianza para ellos. Y desde la razón, porque entienden de que necesitan, como decía la señora Nilda hoy, cambiar la imagen del Consejo Deliberante y tratar de que ingresen personas que por ahí hayan podido prepararse y hayan tenido la oportunidad de prepararse en la vida. Lo que más me impulsa a seguir con esta lucha es por nuestra juventud. Según estadísticas, nuestra juventud actualmente en todo el país tenemos una juventud pobre, pobre en lo intelectual y pobre en lo material. ¿Por qué? Porque nos están formando y porque el futuro de nuestros hijos corre riesgo. Por eso me involucré en política y por eso sé que cuento con el apoyo de todas las madres y todas las mujeres de San Luis del Palmar por el futuro de nuestros hijos y de las generaciones venideras. Gracias. Muy bien. A ver, señora Noelia, tiene cuatro minutos a partir de ahora. Bueno, básicamente, como dijo Roxana, es poner blanco, sobre negro, gobierno provincial contra gobierno municipal. Por eso creo que vamos a acasar con las elecciones el 5 de julio. Porque si bien se habla de empleo genuino, hace 12 años que están en el gobierno provincial y en San Luis del Palmar, aparte del acompañamiento Ustraza, no se ha generado ningún empleo genuino en el pueblo. Porque nosotros somos parte de un proyecto nacional y popular con jóvenes que hoy tienen la posibilidad de seguir estudiando con el Progresar, cobrando 900 pesos por mes, que pueden seguir estudiando cualquier tipo de carrera, sea carrera universitaria, sea primaria o secundaria, para que terminen. Creo que las madres tienen la oportunidad de mandar a sus chicos a la escuela. Creo que ya no tienen que estar pensando en ir a trabajar 12, 15 horas solo por la comida, porque mínimamente lo necesario tienen asegurado y eso es gracias a este gobierno nacional del cual nosotros somos parte. Creo que se viene trabajando muchísimo, sobre todo en el área social. Si bien faltan cosas para hacer en nuestro pueblo, seguramente lo vamos a hacer en conjunto. Seguramente vamos a trabajar en conjunto en esos aspectos, sobre todo en lo que tiene que ver a las estructuras y en obras públicas, pero se vienen trabajando muchísimo en el área social, se vienen haciendo cambios en profundidad, que nunca han tenido este recurso vital, así que se acompaña la gente, tenemos, aparte de la posibilidad de estudiar para los chicos, también hay el empleo joven, entonces los chicos están cubiertos, los jóvenes están cubiertos, tienen que ver con la cultura de los padres y de ellos, de seguir avanzando en la misma área, así que creemos que seguimos desde el área municipal tratando de integrarnos a este proyecto nacional y popular. Sabemos que son muchas las cosas buenas que se hicieron, faltan todavía y en eso vamos a seguir trabajando. Me molesta un poco cuando se dice, es como que se va a cambiar ahora, van a ingresar concejales buenos y van a salir concejales malos y los que quedan en el consejo son buenos, me parece que todos somos personas, todos tenemos que generar, todos tenemos que generar y dar cuenta y rendir cuentas a la sociedad. Valoro mucho la candidatura de cada uno de los concejales de los que están acá y de los que no pudieron venir, porque la verdad que se necesita valentía y se necesita coraje para ser candidato y para pelear por un ideal, para salir a la calle y defender un ideal. Nosotros estamos defendiendo nuestro movimiento, estamos defendiendo nuestro gobierno, hemos llegado a todas las casas de San Luis del Palmar, no solo en la ciudad, sino también en el pueblo, en el campo, perdón, conocemos las realidades, sabemos que cada una de las secciones vive en realidades distintas, tienen problemas distintos y queremos llevar las soluciones particulares para cada una de esas secciones. Sabemos que en el pueblo faltan sobre todo, es nuestra mayor crítica, nosotros hemos caminado casa por casa y nuestra mayor crítica es el tema de las calles, así que seguramente se estará trabajando en ese sentido. Tenemos un sector del mercado que ahora se está desarrollando mucho, que es donde nosotros también vamos a dar muchísima participación, que es la economía social. La economía social genera muchísimo empleo genuino con el monotributo social. Es el empleo que cada autogenerado, que cada uno hace asociándose en cooperativas, en talleres, que cada uno lleva. Tenemos muchísimos de esos empleos en este pueblo, tenemos muchísima economía social, es un sector que está avanzando en todo el país, así que esas son la verdad que son las diferencias, hay propuestas muy lindas que seguramente acompañaremos y esperemos que... Si no tiene, pasa y no hay ningún problema. Señora Nilda tiene una preguntita, o mejor dicho, tiene para hacer dos preguntas, o a dos candidatos o a un solo candidato. Usted me dirá. Muy bien. Cuando usted nos propuso el tema de las preguntas, la verdad que era una de las cuestiones que más me preocupaba porque no sabía con seguridad a quién le podía preguntar y qué cosa. Después de escuchar a las dos candidatas que están presentes, ya sé lo que voy a preguntar. Me duele profundamente que Roxana diga que nuestra juventud tiene carencia intelectual. Realmente yo confío en los jóvenes, he trabajado, he formado parte de agrupaciones con jóvenes, siendo yo una persona adulta. Me han enseñado un montón y me parece injusto esa afirmación. Me parece muy injusto decir eso. Me parece también, pero es mi opinión, y lo digo con franqueza, dar por sentado el voto y el acompañamiento de la gente. La respuesta en cada casa que nos dan es muy buena. Nos reciben con los brazos abiertos, con sus quejas, con sus reclamos, con su apoyo. Creo que todos los candidatos que estamos acá coincidimos en eso. También los que no están coincidimos en eso, pero me parece que no es apropiado, y lo digo como opinión, decir me van a apoyar fulano, los damas de casa me van a apoyar esto, me van a votar por esto. Yo creo que las personas hoy en día piensan el voto. Ojalá, ojalá que la voten. Yo le voy a cortar un poquito. ¿Tiene alguna pregunta específica? Sí, señor. A partir de esas afirmaciones de ella, yo creo que no está bien decir que es un plebiscito, porque estás faltando el respeto a los demás partidos. Vos estás diciendo que la gestión de Richard y la gestión de Colombia es la que se plebiscita. Entonces, ¿dónde quedamos nosotros, que no estamos ni con eco ni con frente para la victoria? Esa es la pregunta. ¿De dónde vos sacás esa afirmación, dejándonos o faltándonos el respeto a todos los demás partidos políticos que no forman parte de eco o del frente para la victoria? Le pido disculpas por el tema de que usted lo tomó muy a mal, digamos. Como usted dice, usted tiene formada su opinión al respecto y esta es mi opinión política al respecto. Yo valoro mucho y respeto mucho lo que usted dice. De la misma forma, creo que también mi opinión de creer que esta es la situación actual en la Municipalidad de San Luis es esa, digamos. Y respecto al tema de la pobreza intelectual y material de nuestros jóvenes, resulta de un análisis de un estudio que yo leí, que se había publicado en el diario Época de hace dos domingos, donde hablaban de lo que es estadísticamente, dentro de la República Argentina, el 18% de la población inferior a 18 años es pobre y el 5% es indigente. De ese análisis estadístico, no hablaba solo de San Luis del Palmar, sino que por ahí a mí me duelen cadenas nacionales que publicitan un 5% de pobreza en el país, cuando en realidad creo que la pobreza es mucho mayor que esa. Y es esa pobreza a la que aspiramos luchar para contrarrestar y combatir. Claro, yo entendí por pobreza intelectual. No, de los dos niveles. Porque creo que la multiplicidad y la exacerbación de planes hace que la gente se haya olvidado de uno de los principios rectores del ser humano, que es ganarás el pan con el sudor de tu frente. Creo que el ser humano se hace digno y dignifica a su persona y su familia a través del trabajo. Y el trabajo ejemplifica. Y el padre que por ahí no sale a trabajar, me parece que no es ejemplo y no educa a sus hijos, porque creo que una cosa es la educación y otra cosa es la formación. Para mí, las escuelas, las instituciones escolares forman, pero es la familia la primera educadora. Y hoy por hoy, incluso el nuevo código civil que está propiciado, la aprobación está propiciada por el oficialismo nacional, hecha por tierra, las instituciones básicas de la sociedad como es la familia, haciendo y desestabilizando las instituciones básicas como es la familia y el respeto a la dignidad y al trabajo. Ahí está. Sí, la segunda. Sí. Cuando estamos poniendo como ejemplo y como digamos algo increíblemente maravilloso, una gestión provincial, sin tener en cuenta la realidad, porque como yo decía recién, el área de educación, coincidimos todos en que el área de salud que depende de la provincia, acá en San Luis del Palmar, es pésima, coincidimos en que las escuelas no tienen la atención y el servicio necesario. Nación mandó dinero, por ejemplo, para las escuelas de jornada extendida y las plantas funcionales de las escuelas no se ampliaron, no se crearon. Entonces, ¿qué conocimiento tenés vos de esa situación real de las escuelas de San Luis del Palmar, de esa situación real del hospital de San Luis del Palmar? Respóndela, señora Roxana. Bueno, en todo lo que hace a materia de salud pública, yo sé que el sistema no es perfecto, de que tiene sus falencias, pero acuérdese, y tanto así también la educación, no hay gestión absolutamente perfecta, pero obviamente que yo como candidata y como representante del gobierno provincial, yo vengo a exponer, cada uno tuvo su tiempo y cada uno defiende su gestión y su postura. O sea, usted me tiene que permitir a mí también que yo exponga mi opinión. A usted puede estar de acuerdo como puede no estar de acuerdo, pero dentro del ámbito de la democracia y de esta libre expresión que tenemos todos, yo también tengo derecho a defender mi postura, sin faltarle el respeto a los demás. Dentro del ámbito de la salud, sé que hay muchas cosas por mejorar, pero también hay que reconocer que hay muchas cosas que se hicieron para bien. Ahora está próximo a inaugurarse, por ejemplo, la sala de emergencias, que es una actividad que fue propiciada por la cooperadora del hospital, que fue formada y promocionada también desde el gobierno de la provincia de Corrientes y recibió un subsidio para hacer efectiva esa obra. Por otro lado, también se ha creado un espacio para la atención de los chicos con capacidades diferentes. También se amplió la atención en la parte de laboratorios y también en la parte de la contención, por ejemplo, de las personas con diabetes y con patologías cardíacas a través de la adquisición de un electrocardiograma. O sea, son muchos factores que van mejorando. Sabemos que hay mucho por hacer, pero tampoco es todo negativo, digamos. En educación lo mismo. En educación, el gobierno de la provincia tiene, incluso ahora, un proyecto de ley que se aprobó y que el gobernador lo anunció cuando vino a inaugurar la nueva carrera del Instituto de Formación Docente, cuando inauguró la carrera de Historia, que fue solicitada por la mayoría del alumnado que egresó el año pasado. También se aprobó la refacción y el acondicionamiento de lo que es la Escuela Normal Provincial Martín Miguel de Güemes. Eso es una obra que los recursos ya están asignados y se va a mejorar. Los chicos reclamaron el tema de sillas que no tenían donde sentarse. Entonces, el gobierno provincial le facilitó el mobiliario escolar. Hay mucho por hacer. En gestión está el tema de la creación de una nueva escuela secundaria dentro de lo que sería el ámbito del barro 184 viviendas y todas las demás viviendas que están ahí, porque se considera que es absolutamente necesario, porque la Escuela Martín Miguel de Güemes trabaja prácticamente todo el día, en todos los turnos. Muy bien, ahí está. A cualquiera de las tres señoras o solamente a una señora, ¿eh? No, a mí no, a mí no me hacen preguntas, ¿eh? No. Yo a estas tres damas, yo no le voy a hacer ninguna pregunta. El micrófono, ahí está. Yo no le voy a hacer ninguna pregunta. Yo tenía preguntas para el damo que no vino, ¿sí? Porque sí, está picante. Me gustaría que ese señor lo invite de vuelta conmigo. Muy bien. Y vos sabés a quién me refiero. Sí, señor. A Reni. Quiero tenerlo acá en el estudio para hacerle las preguntas que quiero hacerle. Porque lo que se anda comentando por ahí, no sé si es malicioso o no, entonces tampoco quiero decir qué es, porque quiero tenerlo enfrente mío. Muy bien, señor. Entonces... A las damas, no. Ni una pregunta a las damas. No, para mí está todo muy claro, digamos, y la verdad que no, no tengo ninguna pregunta que hacerle a ninguno. Creo que cada uno expuso del ámbito de su libre expresión y de la democracia que vivimos y que compartimos. Así que le cedo la palabra a la señora Noelia. Muy bien, muchas gracias. Señora Noelia, el último turno le toca a usted. Ya sabe la metodología, así que adelante. La verdad que las propuestas de la señora Nilda me quedaron absolutamente claras y de los demás, del señor Elfido y la señora Roxana también. Bien, entrar en otras preguntas sería ya generar un enfrentamiento político que me parece que no es el fin de este debate. Lo que sí, seguramente yo quiero felicitar a todas aquellas listas que se animaron a presentar a sus candidatos a concejales y sus candidatos a senadores y diputados de su mismo partido, porque acá en San Luis la gente verá que tenemos muchas listas con muchos candidatos a concejales, pero somos poquitos los partidos que llevamos nuestros candidatos a diputados y senadores propios. Entonces, a esos candidatos y a esos partidos felicitarlos por mantenerlos en su postura y tener la valentía de, más allá de los resultados, seguir con sus compañeros, la verdad que eso es digno de mencionar. Así que nada más que eso, sabemos que nosotros queremos seguir trabajando, sabemos que falta mucho, pero nos tienen siempre. Después del 6 de julio también tenemos dos años más. Muy bien. Seguimos trabajando dos años más, así que la verdad que felicitar a aquellos candidatos a concejales que tienen sus candidatos a diputados y senadores provinciales de la misma línea política. Muy bien. Está entonces. Tiene la posibilidad ahora, libre, la última parte del debate. Si quieren charlar o hacer preguntas entre ustedes, lo pueden realizar. Esto ya es libre, ya se pueden intercambiar algunas cosas. Que tengan alguna duda o alguna consulta, la pueden realizar a partir de ahora. Quien quiera hablar lo tiene permitido, no hay ningún tipo de problema. ¿Me querés un micrófono? Pero no, por favor, no, lo doy el mío. El que me levanta... Y la verdad que sería conveniente cerrar. Yo quiero decir dos, tres cositas nomás. Decirle a esa gente, a la gente humilde, que si los demás concejales no me acompañan, si yo soy concejal, me ayudan a ser concejal, si no me acompañan, igual yo les digo que cada mes voy a recorrer y voy a tratar de ayudarle en todo lo que pueda. Y el otro decirle que en 2017 se termina la gobernación del señor Colombi y entra el señor Tato Romero Félix. Así de simple nomás porque la calle me indica, la calle me indica a la gente de que se viene en avanzada. Yo creo que eso es un hecho. A mi jefe político, que va a ser dentro de dos años, o no me quedaron algunas cuestiones para aclarar, pero yo creo que por lo general he dicho todo. Necesito que la gente de San Luis del Palmar exija que los concejales cumplan con sus funciones, que el pueblo exija que el intendente cumpla con su tarea. Es la única manera de salir adelante. Si nos quedamos callados, si no reclamamos, vamos a seguir siempre igual. Necesitamos que todos estemos juntos en esto, que los concejales que están, que tienen hasta fin de año todavía, tienen tiempo de hacer muchas cosas positivas, que lo hagan los concejales que ingresen, que se integren al equipo y que todos juntos vayan para adelante. Y sin eslogan de esto. Todos juntos. Y bueno, para eso están las comisiones vecinales, para eso están las asociaciones, y es el Consejo Deliberante el que tiene que salir al frente para que esta gente tenga reales posibilidades de progreso, de superación personal, de superación profesional. Creo que eso es todo lo que nos dice. Muchísimas gracias, señora Nilda. Señora Roxana, tiene la palabra para cerrar este bloque. Bueno, creo que el próximo 5 de julio el pueblo va a actuar con toda la inteligencia que tiene a la hora de elegir, que es absolutamente soberano, que no sienta ningún tipo de presión, que no sienta ningún tipo de compromiso, que no se sienta exigido por nada, sino que vote desde, como decía la primera vez, desde el corazón y desde la razón. Que vote pensando en sus hijos, en su familia, en su futuro, y en lo que hay por venir. Gracias. Muy bien, ahí pasó la señora Roxana. Y está finalizando, ya cerrando este debate, la señora Noelia. Señora Noelia, su despedida. Bueno, siguiendo el mismo criterio, porque acá me limitan. Siguiendo el mismo criterio que la señora Roxana. Este programa lo manejo yo, ¿eh? Tiene todo el tiempo del mundo. Que la señora Roxana, nosotros también, y que yo creo que la señora Nilda y el señor Ercidio, también trabajamos por el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, por nuestros hijos que ya están y que van a seguir lo que yo les quiero pedir. Muchos de ustedes, generalmente, lo que más necesitan, y sobre todo los barrios más necesitados, si la zona rural del campo me conoce, porque sabe de mi trabajo de hace un año y medio, si les gusta eso, si apoyan eso, le pido el voto de confianza. La confianza se demuestra a través del tiempo. Yo les puedo decir muchísimas cosas, pero solo ustedes me van a poder juzgar de acá a cuatro años si ustedes deciden que yo ingrese al consejo. Yo quiero dar cuenta de eso y quiero seguir caminando por mi pueblo, seguir viviendo con mi pueblo, siendo hija de quienes soy y teniendo las hijas que tengo, con la frente bien alta. Así que ese es mi compromiso, el compromiso del trabajo continuo, del trabajo incansable, para tratar de mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. Y también contradiciendo al señor Ercidio, yo creo que en el 2017 vamos a tener, por fin, como merece corriente, un gobierno justicialista. Y con eso termino. Gracias, gracias, porque me tocó, por sorteo, ser la última, así que nadie más puede decir nada. Necesito... Muchísimas gracias. Buenas noches. Dame un segundito. Muy bien. Yo te voy a decir por qué no va a hacer gobierno justicialista. Gobierno justicialista nunca más, porque eso es comunismo neto. Así es simple, no va a ver. Venezuela viene acá al país y sigue el peronismo, el Frente para la Vitoria. No confunda popular con comunismo. Esto es Venezuela, este país se está convirtiendo. No confunda popular con comunismo. Yo sigo, yo sigo, yo sigo la historia de Venezuela, la historia de Cuba, sigo desde que Chávez se escondió debajo de la mesa y acá se está haciendo lo mismo. Se está copiando todo lo de Venezuela. Yo no quiero más... Venezuela no tiene las políticas que tiene Argentina. Yo no quiero más comunismo. Esto se ha de que es darle planes sociales y ampliarle al pueblo, porque nadie quiere trabajar. En eso voy a decir... No, 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 ahí sí vamos a discutir. No son planes sociales y la gente va a entender. Son derechos sociales adquiridos que tienen una fundamentación. Adquiridos. La asignación es para que los niños vayan a la escuela y estén atendidos. Pero sí, la asignación es una cosa muy diferente. De ahí a que cada madre decida otro fin es problema de cada uno de los padres. El gobierno tiene el control, el gobierno nacional controla a través de la presentación de libreta cada año. La política del gobierno nacional es empobrecer a la gente y empobrecer a la gente. Por eso cierran todas las fronteras. Para que acá... Porque se da valor al producto interno. No, pero eso no es la salida. Se da valor al argentino. Y sí, es diferencia... Son posicionamientos distintos. Voy a estudiar la historia de Venezuela y de Cuba y de Pablo Amor. Estamos años luz de Venezuela. De Nicaragua. Años luz de Nicaragua. No nos puede comparar. No nos puede comparar. Alta delincuencia del mundo. Tenemos la pobreza más grande de la historia con toda la guita y aprovechando todo... Más, usted sabe los números estadísticos. ¿Sabe los números estadísticos? La corrupción más alta. Sin ir más lejos, acá en este pueblo. Si hablamos de corrupción, yo hace dos días escuché, como decía, que el gobernador... Yo te puedo leer... Corrupción podemos hablar desde el inicio de la historia. No, no, no. Pero yo creo que no es lo que conviene. Bueno. Yo en este pueblo te voy a hablar de corrupción porque yo tengo todos los balances y este balance que aprobaron ayer para mí es corrupción total. Está absoluto. Simple. Entonces, usted no quiere... Y esto lo vamos a dar información de a partir del lunes y lo vamos a leer al público para que se entere. El público se tiene que enterar de la corrupción que está existiendo acá. Pero está perfecto. Pero se tiene que enterar. Además, con pruebas estábiles se tiene que enterar Si yo llego a ser concejal, todos los que se hagan el consejo se van a transmitir por esta radio. Espectacular. ¿Y por qué no ahora? ¿Y por qué? Porque no estoy... Las sesiones son públicas. No, si son públicas, pero... ¿O solamente tiene sentido cuando usted esté... Por supuesto que ahí voy a hablar con más fundamentos porque voy a tener conocimiento amplio de las cosas. Perfecto. Pero ahora se podrían transmitir las sesiones. Las sesiones son públicas, se podrían transmitir por esta radio para que la gente se entere de lo que pasa, de quién vota, quién fundamenta y para que la gente tenga... ...y que vuelve un gobierno judicialista. Yo tengo que decir que Colombia sigue o que hay un gobierno radical próximo. Así que vamos para adelante. ¿Colombia no puede? Si hay una reforma, sí. Ah, por eso, ojo, eso, eso hay que tener cuidado con la reforma. Hay que tener cuidado con la reforma. Por eso tenemos que tener en cuenta la periodicidad de la función. Hay muchas personas idóneas y capaces y no necesariamente tienen que ser los tres candidatos que ustedes están diciendo. ¿Por qué no un liberal? ¿Por qué no, Daniel? Cada uno puede defender su posición. Esa es la democracia. Ya que estamos, ¿cierto? Demos poder, gracias al pueblo, el poder del pueblo de la democracia. Es fantástico que haya periodicidad porque candidatos a diputados y senadores provinciales o nacionales que hace 30 años están en la gestión, como que no se renuevan cuatro años diputados, cuatro años senadores, cuatro años, estamos viendo en algunas listas y la verdad que creo que hay muchos correntinos capaces que tienen que tener la oportunidad y a veces justamente un solo líder que decide por 19 partidos en lugar de decidir por el solo porque no sé si ustedes saben lo que pasó con el Partido Liberal. Creo que la cabeza del gobierno provincial decide por los otros partidos y aquel que no le quiere seguir en sus pasos, que no quiere ser esclavo de ese gobernador, entonces al final nos dejan al margen. Me parece que... El Partido Liberal creo que se reunió a una convención que a nivel partidario es soberano. Había tomado una decisión de ser parte de él con un principio y después por un problema de carácter formal que adujeron, dijeron de que como el acta no estaba firmada, después no convalidaron esa acta. O sea, el problema de no ser parte de ECO no fue del gobernador Ricardo Colombi, el problema fue interno y desde puertas adentro del Partido Liberal. Bueno, creo que seguramente como no es tu Partido Liberal, estás un poquito desinformada, realmente el gobernador prometió espacios de participación en las listas que después no dio y esa fue la razón por la cual el Partido Liberal se alejó por el incumplimiento de la palabra de Ricardo Colombi. Esa es la verdad. Entonces se dio marcha atrás, se pidió a la justicia que quede sin efecto esa participación en ECO. Esa fue la... O sea, que no es una cuestión de principios sino de cargos. O sea, volvemos a lo mismo. Era una cuestión de acuerdo como cualquiera de los 19 partidos que vos dijiste recién que forman parte de ECO. Es así, creo que cada uno, cada partido tiene derecho, si está aportando votos a una alianza o a un frente, tiene derecho también a exigir un lugar en la grilla. Me parece que no es tampoco una solicitud demasiado exagerada, ¿no es cierto? No es una cuestión solamente de partidos, de lugares y de todo eso, sino que de ver que una sola persona decide por todo. Y eso me parece que no es positivo para la democracia. Por eso yo estoy orgullosa de estar en mi partido liberal porque la forma en que eligieron a sus candidatos no fue por decisión de una persona ni de un grupo reducido. Fuimos elegidos justamente por todos los miembros del comité con el voto secreto en una urna y bueno, entonces el grupo tiene que estar conforme por la forma en que se eligió. No pasa lo mismo en otros partidos por ahí. En mi caso, yo particularmente fui elegida por la comisión por un voto que ni siquiera fue secreto sino que fue un voto verbal expreso y fue unánime también. Así que bueno, tuve la suerte de gozar de la misma democracia que usted. Sí, no, no, por eso mi apreciación era con respecto al gobierno provincial que digita lo que van a hacer los demás partidos políticos. Ese es mi desacuerdo, ¿no es cierto? Señoras, señor, muchísimas gracias por participar de esto. La verdad ha sido un placer tener porque más allá de este último tramo que se puso lindo, tenés dos ojo que yo ya quería que sigan, le agradezco muchísimo por tomarse el tiempo de venir acá así que cuando deseen, ya saben, los micrófonos desde un principio como le dije están abiertos para lo que ustedes gusten. Muchísimas gracias y a la gente del otro lado seguramente algo le habrá quedado, ya habrá tomado su decisión o ayudado a tomar un poquito más la decisión para la votación del 5 de julio. Muchísimas gracias por compartir este espacio, la verdad que la pasamos bien, mateando, charlando, porque eso se trataba el aplauso para todos ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.